A todos aquellos compatriotas, si es que nos logran ver a través de los medios, hemos tenido aquí, hemos venido desde Santiago de Chile, supuestamente a cumplir una cuarentena, lo cual indica que cuando hemos venido, nadie de las autoridades bolivianas ni nos han hecho llegar por lo menos una ayuda. Como ven aquí, vivimos todos amontonados, todos estamos juntos y recién acaban de sacar supuestamente a un señor que es positivo del COVID, lo cual el señor estaba en buen estado, anímico y físico, así que no nos están dando ni siquiera lo que es una documentación la cual diga que en realidad es portador del COVID. Y ahora lo vemos como los están llevando a los pobres en camión del ejército y eso quisiéramos que tomen cartas en el asunto de las autoridades, señores. Ahí vemos, todito estamos saliendo para hacer una infección y nadie nos da, digamos, algún documento que sí en verdad esa persona tiene o por un simple día frío los están llevando a nuestros compatriotas. Quisiéramos que se pongan la mano al pecho también. Ahí tenemos como lo están sacando a nuestros compatriotas bolivianos de aquí del albergue y ni siquiera no nos han mostrado una documentación en la cual digan que de verdad es positivo y supuestamente con sospecha, todo eso nomás lo están llevando. Queremos que por favor las autoridades bolivianas nos ayuden, tanto ellos como también nosotros todos tenemos familia y si hemos venido a Chile es por llevar para el pan de cada día de nuestras familias allá en Bolivia. Y no es justo que nos abandonen así nuestras autoridades, señores. Por favor, ayúdennos, ayúdennos por favor, autoridades, alguien que haga algo por nuestra gente boliviana. No es justo que por un simple frío lo están relacionando con el COVID, señores.